Entre Urquijo y el puerturraco, aquella década fue rica, rica en delitos y en un suceso. Sobre las diez y media de la noche suenan unos disparos procedentes del oscuro callejón que da a la única calle importante del pueblo. ¡Ay, mi casita! ¡Ay, mi casita! Las primeras en caer son las hermanas Antonia y Encarnita Cabanillas, de 14 y 13 años de edad. Yo estaba en la casa de una prima mía y oí los disparos y yo pensaba a alguien que yo no sabía qué era y bajé corriendo y yo pensaba que eran dos coches que se habían atropellado. Le preguntaba al car de Abraulio y me dijo que eran mis dos hermanas. Muere Antonia Murillo, pariente de la hermana, de los que luego se conocen como los agresores, y Araceli Murillo, una anciana que toma la fresca sentada en un banco. Que mi hermana pues estaba fastidiada, que había habido un tiroteo, nos pusimos en camino y cuando vinimos nos encontramos la masacre que han hecho estos asesinos. Ese hombre había fabricado todos los cartuchos y eran munición para jabalíes, ¿no? Entonces con excelentes escopetas y actuaron, en fin, si uno llega a ser tan espantoso, pues actuaron como dos auténticos guerrilleros, así como si fueran unos marines de preparación, ¿no? Tenían una puntería extraordinaria y ¡bum! La bala daban, ¿no? Siguen las ráfagas de las escopetas. Hay dos. Antonio Cabanillas, de 25 años, ve morir a su padre, caer herida a su madre, y observa como los agresores se dirigen hacia su novia y una amiga. Al protegerlas reciben los disparos, que le dejarán paralítico total si consigue salvar la vida. Cayó redondo al suelo sin poder moverse y con las postas por detrás que le levanté la camisa y le salieron las postas por delante, por el pecho, vamos. En medio de la calle se pasean, no hay ningún hombre que salga con una escopeta. Allí todo el mundo tenía escopetas, ¿no? No sale nadie. Van llamando a voces, a los que faltan por matar, para que sean hombres y salgan a la calle, ¿no? Sí, porque nos han contado que mi hermano fue a llevar gente, a una chavala que murió. Y al venir para arriba estaban ahí esperando y le empezaron a disparar. Y de detrás lo mataron. José Penco, de 43 años, emigrante en el País Vasco como tantos otros vecinos del pueblo, ha ido trasladando en su coche a algunos heridos a los centros sanitarios cercanos y vuelve a por más. No puede abandonar el vehículo, es abatido allí mismo. Terminan la matanza y salen por el pueblo y se acuestan a dormir en unos olivares. Y cuando la compañía de la Guardia Civil, que son más el científico hombre, tardan como seis horas en verlo, están tranquilamente durmiendo. Ya todos saben quién disparaba. Son Antonio y Emilio Izquierdo, los patas pelás. Habían cumplido con su obligación. No tenían el más mínimo remordimiento absoluto. Antonio, al ser detenido, dice Ya me he quedado tranquilo, he vengado a mi madre. He estado sufriendo seis años día a día, ahora que sufra el pueblo. La madriarca, si quiere, le queman la casa y ella muere quemada dentro. Pero se achicharra, se achicharra viva la anciana mientras la ha leído. La cosa es terrible. Esos dos hermanos quieren acabar, acabar con esos vecinos que no ha salvado nadie, a su madre. ¡Y que Dios te quiera este! ¡No es Dios ni el nada! Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está. Gracias.